Miren esta característica en Lenin, en Hitler, y van a encontrar hombres que tenían la capacidad de mover naciones, de crear guerras mundiales, y eran sanzones. Caprichosos, mi visión, lo que yo quiero, empieza a pisar cabeza, empieza a hacer lo que se le antoja, por su capacidad y su gran don acumula una gran fuerza, cuidado con los sanzones porque pueden destruir naciones enteras. Por eso es que vos mamá tenés que formar el carácter de tu varoncito, no sabés qué futuro líder ese mitaje va a ser y vos tenés que formar su carácter para que no destroces su vida, su familia y una nación entera. No es poca cosa, es un espíritu terrible y está en nuestras manos formar el carácter de nuestros hijos, nuestras nenas, nuestros varoncitos, porque van a destrozar todo. ¿Y dónde empieza el destrozo? En su propia vida, luego su familia y así va de más cerca a más lejos. No? 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 Gracias por ver el video